Me siento muy contento, orgulloso y halagado de que se me dé la oportunidad de externar, de expresar estos 10 años de la Escuela Nacional de la Judicatura. Verdaderamente no hay palabras para expresar tanto conocimiento que uno ha obtenido, tanta formación, tanto valor humano que se ha obtenido en estos 10 años. Personalmente podría decir que al inicio no sabía, no entendía la importancia de pertenecer y estar en una escuela como esta, la Escuela Nacional de la Judicatura. Una escuela que ha sido ejemplo a imitar por pueblos y escuelas del ámbito iberoamericano. Siempre he tenido presente, y eso me ha hecho aflicarlo, apoyarlo más en los conocimientos que he obtenido en esta escuela, el hecho de que los pueblos no pueden vivir sino al amparo del derecho, es ir a protectora del hombre y garantía de la sociedad. La sanción del derecho es la justa aplicación de la ley. Y precisamente en el día de ayer se efectuó un cierre sobre argumentación jurídica que tuvo por finalidad esencial, primordial, enseñar a los jueces a razonar, a argumentar. Todo gracias al apoyo de la Escuela Nacional de la Judicatura. Porque para nadie es un secreto que la ciega ignorancia es menos fatal que el mediocre y confuso saber. Y la escuela conoce este punto, conoce ese tema, y es aquí que por eso se ha preocupado grandemente en estos 10 años a que ningún juez sea ignorante. Y verdaderamente hay que estarle agradecido a esta escuela, principalmente al magistrado Jorge Suberoiza, a los demás magistrados que conforman la Suprema Corte de Justicia, al licenciado Luis Henry Molina, a ese gran personal humano que compone esta escuela, también al personal docente, y por qué no, y primordialmente a los jueces que han dicho presentes en todos estos años, se han formado, se han terminado de educar y formar, vaga la redundancia, en esta Escuela Nacional de la Judicatura. Anteriormente, yo era, podríamos decir, ignorante del sistema, pensaba, cuando era abogado, que yo sabía mucho. Cuando vine a la escuela, me di cuenta que no sabía nada, lo que es un índice de que verdaderamente estoy aprendiendo. Tengo ya 25 años en el ejercicio, y entiendo que ahora verdaderamente es que estoy formado, gracias a esta preparación que da la Escuela Nacional de la Judicatura. ¿Qué ha hecho? Me ha enseñado derecho de autor y derecho con hecho, que yo no sabía. Derecho constitucional, derecho constitucional a través del campo virtual. Me ha enseñado, como decía anteriormente, argumentación jurídica. Me ha enseñado, en conclusión, a ser un verdadero juez, a tener calidad humana, calidad jurídica, y sobre todo, humanizar, humanizar a los jueces, apoyado, claro está, en la recta aplicación de la ley. Es cuanto. Muchísimas gracias.